El distanciamiento social provocado por brote de coronavirus como medida preventiva emitida por la Secretaría de Salud podría llevarte a experimentar un sinfín de emociones negativas que perjudiquen tu salud mental. Tan solo unos días de confinamiento genera miedo, ansiedad, depresión, aburrimiento y frustración en los individuos poco acostumbrados a limitado contacto social, además de la pérdida financiera y estigma. Es por ello que aquí te sugerimos algunas actividades por hacer para evitar los efectos negativos. Leer un poco más durante estos días es un buen momento para buscar en tu biblioteca cuál fue el último libro que compraste y no te diste el tiempo para leer o incluso olvidaste su procedencia. Tomar cursos online, los sitios de internet tienen un sinfín de oportunidades de aprendizaje. Si pensabas tomar algún curso de cocina, nuevos idiomas o ejercicio, este es el mejor momento. Gimnasio en casa, la cuarentena no debe ser excusa para volverse sedentario. En redes sociales existen infinidad de rutinas de ejercicio que puedes realizar en el espacio de tu preferencia. Juegos de mesa, quizá tu larga jornada laboral no te permita pasar el suficiente tiempo con los tuyos. Este es el mejor momento para convivir con tu familia a través de juegos de mesa en casa. Después del entretenimiento y las risas, olvidarás el aislamiento. Relájate y descansa. Recuerda todas esas veces que estando en tu trabajo deseabas descansar en casa, este es el momento para relajarte, dejar de ver el reloj, comer sin prisa y dormir por horas. Estas son tan solo algunas de las miles de actividades que puedes realizar durante estos días de cuarentena. Recuerda que al final de este periodo tendrás que hacer un plan de regreso a la vida social. Kenia García, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.